¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a otra nueva videoreceta. Hoy vamos a hacer gofles o waffles. Para ello vamos a necesitar 250 gramos de harina de trigo de uso normal, 250 mililitros de leche semi o entera, un sobre o 15 gramos de levadura química, 140 gramos de azúcar normal, 100 gramos de mantequilla sin sal derretida y 20 mililitros de extracto de vainilla. Lo primero que vamos a hacer es mezclar el azúcar, la mantequilla derretida y la vainilla. Seguidamente añadimos la leche y mezclamos de nuevo un poco. Ahora vamos a mezclar la levadura con la harina y lo incorporamos al bol tamizándola previamente. Mezclamos bien hasta obtener una mezcla suave y sin grumos. En una gofrera vamos a poner un poco de aceite o mantequilla para que no se nos peguen los gofres y esperamos a que se caliente. Una vez caliente añadimos un poco de la mezcla, que tenemos, no mucha o se saldrá. Cada gofrera será diferente. La mía necesita 4 o 5 minutos para que se haga el gofre. Una vez lo tenemos, sacamos con cuidado y le añadimos lo que más nos guste. En mi caso, crema de avellanas y un poco de nata montada. Y listo. Unos gofres deliciosos, súper fáciles de preparar y muy poquitos ingredientes. Espero les guste y se animen a hacerlo. Unos gofres deliciosos Unos gofres deliciosos Gracias por ver el video.